Aquí va lo que todo ciudadano mexicano debería saber sobre Enrique Peña Nieto. El Peña Nieto que hoy conocemos se forjó cuidadosamente desde pequeño. Quienes lo conocieron de niño lo recuerdan como alguien obsesivamente preocupado por su imagen, su peinado, su ropa. Siempre usó el copetito, si acaso más parado, en las fiestas. Siempre asistió a colegios religiosos y se graduó de la Universidad Panamericana Institución Educativa del Opus Dei con una tesis titulada El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón. Entre las dedicatorias estaba aún a su tío, Arturo Montiel, por su ejemplo de tenacidad y trabajo. Cuando era diputado local se acercó a otro diputado del PRD y le dijo que estaba desesperado. Mi mujer me quiere acusar con el gobernador Montiel porque andaba de mujeriego. Peña Nieto reconoce que sus infidelidades son una debilidad que arrastra desde muy joven. De hecho, tuvo dos hijos fuera del matrimonio. Uno murió de cáncer, el otro vive. Una crónica de sus giras por el Estado de México lo describe así. Y abraza y posa, clic, contento, acaricia, escucha, promete, encarga, encomienda, transmite, consuela, tranquiliza, apapacha, se deja acariciar, alborota melenas, acaricia niños de brazos que le ofrecen sus madres, los besa, va y viene, anda y desanda, agita brazos y manos, seca su sudor, bebe un vaso de agua, se alza sobre las barreras, rompe fronteras y luego se hinca frente a una anciana, la escucha reverente como si escuchara cuitas y penas y faltas y anhelos, da oído a los sufrientes, atiende a la anciana, el cerco se ensancha, hasta los guardaespaldas toscos se hacen a un lado. Esta crónica retrata el universo de Peña Nieto y el contexto fácil, cómodo y adulatorio que lo ha acompañado en su camino a los pinos. Sus críticos señalan que sus 500 compromisos firmados ante notario no son logros tan sustanciales ni tan importantes, argumentan que la mayoría son obras que ya estaban previstas antes de que llegara al poder y muchas son muy pequeñas, un puentecito por aquí, unas lucecitas por allá. En los primeros cuatro años el Estado de México tuvo un presupuesto de 600 mil millones de pesos y el gobierno destinó 13 mil millones de pesos a obras, solo 2%. Muchas han sido construidas con concesiones otorgadas al sector privado hasta por 30 años. Las mujeres son también paradójicamente su flanco débil. El Estado de México es el lugar más peligroso en el país para ser mujer actualmente. Según la Secretaría de Salud Federal, 2,673 mujeres han sido asesinadas en territorio mexiquense entre el año 2000 y el 2009, cifra que rebasa cualquier índice nacional, incluyendo Ciudad Juárez. La esencia de la estrategia Peña Nieto es la presencia constante en la televisión mediante oleadas de propaganda pagada transmitida bajo el disfraz de información de interés público. No importa que haya una ley que lo prohíba, el gobernador ha encontrado la manera de violar la legislación electoral sin siquiera recibir sanción por ello, como lo demostró el fallo reciente y cuestionable del Tribunal Federal Electoral. Hay un plan de trabajo puesto en marcha con Televisa que incluye diseño e investigación de opinión pública, asesoría política, manejo de crisis, estrategia de comunicación e inundar los hogares que encienden la televisión con el rostro de Peña Nieto. Para gobernar, él sigue el guión. Es un político rígido, poco hábil para improvisar, debatir, hacer lo que no tiene anotado enfrente, como sugiere el panista Francisco Gárate, cuando se sale del script resbala. Por eso se lo tienen prohibido. Es muy cuidadoso con eso, hay que reconocerle que es muy obediente, muy disciplinado. Los asesores son todo para él. No improvise, es un político de escenarios preparados y controlados. Su mayor activo es la maquinaria del PRI armada detrás de él. Es un muy buen operador de la política y está entrenado y educado para gobernar a la manera PRIista del siglo XX. No tiene un discurso hacia el país, no tiene una ideología o un proyecto claro más allá de llegar a la presidencia. Su narrativa, según Sabina Bergman, es la de un personaje muy bonito, telenovellero y muy atractivo que manda el siguiente mensaje. Existen un hombre guapo y una actriz famosa que están construyendo su amor y nosotros los ciudadanos debemos cooperar para que sean felices. Este es Enrique Peña Nieto, descrito en un perfil, escrito por Ignacio Rodríguez Reina y publicado en el libro Los Suspirantes, editado por Jorge Cepeda Patterson. Léalo y conozca mejor a Luis Miguel de la Política, que según la encuesta reciente del Universal, lleva más de 20 puntos de ventaja sobre cualquier candidato a la presidencia.